El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, David Zamora Rincón, condenó los hechos ocurridos el pasado fin de semana al interior de las instalaciones de conocida empresa refresquera de talla internacional por jóvenes que con el rostro cubierto con pasamontañas voltearon llantas para arriba a un número considerable de vehículos y cometieron otros destrozos al inmueble. Mientras en 2015 el trámite para obtener el título de propiedad ante el Registro Agrario Nacional en Chiapas tenía un costo de $1.437, actualmente los ciudadanos solo tendrán que pagar $500 pesos, así lo informó la delegada de esta dependencia federal, Andrea Gil Vázquez. Ante la presencia del gobernador Manuel Velasco Cuello, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, exhortó a los integrantes del octavo Parlamento Juvenil a luchar por siempre por alcanzar sus metas, porque los jóvenes sí pueden. El gobernador Manuel Velasco Cuello sostuvo un encuentro con participantes del octavo Parlamento Juvenil 2017, Tu Voz es el Futuro, donde subrayó la importancia que tienen para el progreso de la entidad la participación de la juventud, a través de iniciativas como las que se presentaron y que serán tomadas en cuenta para enriquecer las leyes. Para consultar más detalles puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo $7 pesos. A través de nuestras redes sociales también podrá encontrar más información, le invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente miércoles. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.